Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagino esas charlas que en mi honor han de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me has de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad 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 Dime si él te ama a la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti que estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rengor barato A ti que te gusta ir de Marte y repartiendo culpas que son solo tuyas A ti que estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que por despecho estás pensando con la de la naturaleza A ti que perdona la salsa no es mal Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser que alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía Y cómo duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada Y cómo duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Porque nos duele tanta distancia fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo Acompañame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Y así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A aportarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A aportarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti El reloj de pared Anunciando las seis veintitrés El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pies Y son las seis cuarenta y tres Y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone en casa en mi cabeza Y dan las seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las siete dieciséis Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minutos ¿Cómo sale la herida? ¿Qué te pasa la afinidad? Castando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás ¿Cómo duele gastar El instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo cuesta luchar Con las cosas que no vuelven más? Ya son las nueve veintitrés Si el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no vuelven más Minutos ¿Cómo sale la herida? ¿Cómo pasa la vida? Castando el reloj Minutos Minutos Son la morgue del tiempo Cada vez hay momentos Minutos que no me ríen jamás, no hay reloj que dé vueltas de atrás Minutos que se burlan de mí, minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal, minutos como fuego en la piel Minutos poraceros que vienen y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti, minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán el batallón del ayer Minutos que se roban la luz, minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir, minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí, son kamikazes de Dios Minutos que se estrellan en mí, son kamikazes de Dios Minutos que se estrellan en mí, son kamikazes de Dios Eran las diez de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año sesenta y ocho Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa Y un poco más Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufra aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente Él abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros El compás de tus pechos El compás de tus pechos aventureros Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Que creo que tu desnudez Es tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza No se equivo Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Ponte loca completa Que verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Porque el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza No se equivoque Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea De que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí Como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflajeado Clámame una duda Y me quedaré a tu lado Si me dices que sí Se fugirá lo incierto Y esa cosquilla en la panza Cuando estás por venir Si me dices que no Seguiré conquistando Descubriéndote cosas Que ni tú te conoces Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflajeado Clávame una duda Y te quedaré a tu lado Siempre lo fácil Me duró tan poco Y no lo niego Me divertí Pero la soledad Me ha vuelto loco Porque el amor Nunca ha pasado Por aquí Por aquí Y dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Poniendo la estrategia Para un sí Dime que no Y lánzame un sí Y cabuflajeado Por lámame una duda Y me quedaré a tu lado Y me quedaré a tu lado ¿Cuándo fue la última vez que viste las estrellas con los ojos cerrados y te aferraste como un náufrago a la orilla de la espalda de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre? ¿Cuándo fue la última vez que te besaron tanto? ¿Qué dijiste en mi nombre? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no perdonarme? ¿Cuándo fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo, cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sola y llegaste a odiarme? ¿Cuándo, cuando llegó a convencerte el maldito despecho que un clavo saca a otro? ¿Cuándo te olvidaste que el caso no es entenderse sino que aceptarse? ¿Cuándo, cuando, cuando fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo, cuando, cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo, cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo, cuando, 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 ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? No se acaba el amor solo con decir adiós Hay que tener presente que el estar ausente No anula el recuerdo ni compra el olvido Y nos borra del mapa El que tú no estés no te aparta de mí Entre menos te tengo más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque no estás No se puede borrar No se puede borrar Así como así Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón El amor tiene firma de autor En las causas perdidas El amor siempre empieza soñando Y termina en insomnio Es un acto profundo de fe Que huele a mentira El amor va y la alzón Que le toquen Sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida Entre el sexo y la risa Es la llave con que abres El grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo Cuando va de prisa El amor se abre paso despacio No importa el ser rojo El amor es la arrogancia De aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte Lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor Cuando está en otra parte Luce bien en novelas Que venden finales perfectos No te vayas amor Que aunque duelas No quiero dejarte Si eres siempre un error Porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo Sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte Le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir Lo que quieres decir Sin hacerte saber Que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar Pasar frente a ti El desfile mortal Del cadáver De todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Y se acostumbran a mentir 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 Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estongada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú Fuiste tú Y no me veas así Y no me veas así Y no me veas así De arranque que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Les tocaba muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Vamos aclarando este asuntico Ni tú estás pa' policía Ni yo para andar huyendo Vamos aclarando Y te repito Que no tengo todo el día Para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada Romperías todos los récords Y arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad Y mi arte de hacerme el mudo Quítate el complejo deteniente Que el amor sin libertad Dura lo que un estorno Son iguales los defectos Que hoy me tiras en la cara Y al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejas sobornar Por este beso escurridizo Que busca el cielo Y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo Siempre con la misma cantaleta Me voy para no volver Tengo listo el equipaje Llenas y vacías la maleta Como puedes pretender Que me coma ese chantaje Tienes cero en actuación Diez en manipulación Y una beca en el psiquiatra Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejas sobornar Por este beso escurridizo Que busca el cielo Y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo Con la luz expusta de sí mismo Preguntas qué harías sin mí Si ya no vuelves a verme No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo Y sin dudar Lo pensó en dos En dos Dicen que por una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor Hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si habitaran la luna Habrían vasos tronautas Que arenas en el mar Al viajes al espacio Que historias en un bar En un bar Por qué negar Por qué negar Que son lo mejor Que se puso en este lugar Mujeres Lo que no pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que no pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que hubiera pintado Picasso Si no existieran musas Como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos Y en pareja hay que terminar Terminar Y si habitaran la luna Habrían más astronautas Que arenas en el mar Al viajes al espacio Que historias en un bar En un bar Por qué negar Que son lo mejor Que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que habría pintado Picasso Que habría pintado Picasso Que habría pintado Picasso Si no existieran musas Como ustedes Mujeres ¿Quién diría que el ming y la mezclilla Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Tu caviarillo tortilla ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende de plusvalías Tú vas al banco Yo prefiero la alcancía Oigo cerrata y tú prefieres Lo comía Tú vas al punto Yo voy por la fantasía Parece que el amor No entiende de ironías ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante Es aceptarte Y que me aceptes Como vano Si que te amo Y que me ames Es una ironía Que bendición la mía Despertar junto a ti cada día Yo trovador y tu estudiante de economía Tú con los números Yo con la filosofía Y aunque suene imposible En teoría Al amor le importan poco Las utopías Dice la gente que tú y yo No hacemos compañía Por ser agua y aceite Que ironía Si fuésemos iguales Que apatía No tendríamos de qué hablar Cada siguiente día ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante Es aceptarte Y que me aceptes Como vano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante Es aceptarte Y que me aceptes Como vano Si que te amo Y que me ames Es una ironía Que bendición la mía Despertar junto a ti Cada día Es una ironía Que bendición la mía Que bendición la mía ¿Quién diría? Que bendición la mía Que bendición la mía Despacio comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa Mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas Mucho para un lobo cazado, pero ideal para el amor Despacio voy por tu corazón, despacio y me detiene un botón Mientras dices basta me ayudas, esa guerra en tu vientre Entre el sigue y el detente, que hacen decisivo el presente También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos, también es mi primera vez Siente como tiemblo, ya ves Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor Despacio voy por tu cintura, despacio y me detiene una duda Si es que realmente merezco, robarme a la niña Y regalarte a la mujer, e inscribirme en tu ayer También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos, también es mi primera vez También es mi primera vez, siempre como tiemblo, ya ves Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos, también es mi primera vez También es mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor Música 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 El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero Música El problema no es que me duele Música El problema no es que mientas Música El problema es que te creo Música Música El problema no es que juez Música El problema es que es conmigo Música Música Si me gustaste por ser libre Música ¿Quién soy yo para cambiarte? Música Música Si me quedé queriendo solo Música ¿Cómo hacer para obligarte? Música El problema no es quererte Música Es que tú no sientas lo mismo Música 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 ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Música Y es que el problema no es cambiarte Música El problema es que no quiero Música El problema no es que duela Música El problema es que me gusta Música Música El problema no es el daño Música Música El problema son las huellas Música Música El problema no es lo que haces Música El problema es que lo olvido Música Música El problema no es que digas Música El problema es lo que callas Música Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la alacena los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la alacena los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo El problema no es que juegues conmigo El problema no es que juegues conmigo Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Note lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado El arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Note lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Música Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Que es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora Señora No le quite años a su vida Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Señora Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora Música 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 Gracias por ver el video